A ver, de verdad, adivina Rafael, por favor, te pide, por el amor de Dios. Anderson, hasta hace dos semanas, el ingeniero del sistema saque en el canal. ¿Cómo que hace dos semanas? Hasta hace dos semanas, muy bien. Pregunta para Rafael Cardoso. Esto sí sabe, mira. Michelle, trae mi mascarilla. Listo. ¿Cuál es la altura del monte Everest? A, 8.838 metros sobre el nivel del mar. Pero por un metro. B, 8.848 metros sobre el nivel del mar. O la C, 8.858 metros sobre el nivel del mar. Tiene un centímetro de diferencia, un metro. Dale. La A. No, 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 no. Es frío. Él se quiere quedar incertado. 3, 2, 1, detención. Vamos acá. Me voy, me voy. No, así no te puedes. Me voy, me voy. ¿A dónde te vas a ir? Muy bien. Tranquilo, Rafa. No sé que Facundo conteste esa pregunta. ¿Cómo se llama la narración breve, basada en hechos reales o ficticios? A, cuento. B, reportaje. C, biografía. Se acabó, se acabó, Facundo. Vamos. Biografía, Puchita. No. ¿Cómo no? Cuento. 3, 2, 1. Cuento, atención. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Me dio hasta atrás, me dio. Muy bien. Me dio, me da desde la pulga al pie. Está saliendo un mito por la espalda baja. Es que termina en el punto. Muy bien, pregunta para Rafael Cardoso. Ya, Peter, ya, por favor. ¿Cuál es la traducción de la palabra yaguar huacac? A, el que llora agua. B, el que llora lluvia. C, el que llora sangre. La C, la C, la C. La C, la C. 2, la C, la C. 1, respuesta. ¡Muy bien! Ahí estamos viendo las imágenes de este hermoso juego. Uno de mis favoritos aquí en este juego. Papuno no supo nada, pero sabía quechua. No sé cómo. Muy bien. No sé cómo sabía quechua. Se van a preparar entonces, por los guerreros viene, Tuzelia Echevarria, que me dice, ayúdame, por favor. Y por los combatientes, Alejandra Paico. Ayúdala y amárrala un poquito más fuerte, nada más. Muy bien. Nos preparamos entonces, vamos a lanzar la moneda rápidamente. A ver, ¿quién comienza? A ver. A ver, inicia. Y... Oh, mira, perfecto con la moneda. Ya. Estoy un poquito. Comienza Duzelia 2.20 Echevarria. A ver, pregunta para Duzelia. A ver, Du, atenta. ¿Qué tal se va con la corriente, bien? Espera un ratito. Yo espero, no te preocupes. ¿A qué escritor se le conoce como el hombre océano? A. Rubén Darío. B. Oscar Wilde. C. Víctor Hugo. Tres. José Luis. Uno. La C, la C. La C. Extraordinaria. Muy bien. Alejandra, la pregunta para ti. ¿Cuál es la capital de Zimbabue? A. Quinto. B. George Stone. C. Harari. Tres. Tres. Dos. Dos. La A. ¡No! La C. Ya, ya. Despacito, despacito, despacito. Arroja, despacito, despacito. Tres, dos, uno. ¡Alta tensión! ¡Aaah! 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 ¡Parece un gatito! ¡Aaah! Un grito rarísimo, ¿sí? ¿Has hecho? Parece un gatito. Joder, de menos a más, menos un grito. ¡Aaah! Es cierto, es cierto. Es que va subiendo la intensidad también. Ducelia se... ¡Ay, está feliz Ducelia! No, no, no. Vamos con pregunta para ti. Ahora va, ahora va. Súbele toda la atención, por favor. José Luis, por favor. Mañana te traigo dos packs de burro. A ver, mírenlo. ¿Qué? De Luis. No hablen de packs. No, mírenlo, José Luis, por favor, que no te soplanto. Pepe Lucho, ya fue. ¿Cuál es el instrumento que sirve para determinar el porcentaje de alcohol en el vino? A, alcoholímetro. B, vinómetro. C, bidisímetro. ¡La, la, alcoholímetro! ¡No! ¡No hay vinómetro! ¡No! ¡Agarre, agarre, señorita! ¡Agarre, agarre! ¿Y no agarres, Ducelia? En algo te puede ayudar la corriente. ¡Dec algo! ¿Sí? ¿Te agarra? ¡Agarre, agarre! No, por favor, Anderson. Anderson, Anderson. Sentencia. Agarra fuerte y no pasa nada, mira. Agarra fuerte, 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 fuerte. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Alta atención! ¡Ah! ¡Ay, oh, no! ¡Ay, Pancho, no te estás riendo! Ven acá, pues, tan valiente te crees. ¡Que venga, pues! Muy bien, Alejandro. ¿En qué destacó Emily Dixon? A, poesía. B, novela. C, teatro. Tres, tres, dos. ¿Novela? No, no. ¡No! ¡No, no, no! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Ay, no quiero! ¡Dos, dos, uno! ¡Alta atención! ¿Es corriendo o la están inflando, Ale? Porque siento que... Va de menos amor. Se hago bien esta gana. Vamos para Ducelia, que está feliz. Se hago bien esta gana. Listo. A ver, Ducelia, ¿cuál es la nacionalidad del filósofo Mario Bunge? A. Argentino. B. Colombiano. C. Español. Tres, dos, uno. Español, español. ¡No! 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 ¡Corre! ¡Corre! Y ahora, súbale un poquito. Súbale un poquito. Hay que agarrarte, hay que agarrarte. Agarre, señorita, agarre. Agarra, Ducelia. Vamos entonces a la gana. Agarra, señorita, agarre, agarre. Agarra, fuerte, agarra, fuerte. Tres, dos, uno. ¡Alta tensión!